La Morteamérica ahí estaba con nosotros, gracias a Ada Castillo también por su bloque de noticias y nosotros continuamos con las informaciones, cafecito en mano de Kimberly Yo lo fui a pedir, yo fui a pedirlo allá afuera Valery, donde estaba eso, eso da pena y vergüenza No, porque ya lo tenía ahí, no, no, porque ahí no se ve, tú siempre ¿A qué se ve? ¿A qué no se ve? Chichi, dale Sácalo, no, pero sácalo, para que se ve aquí lo que hay abajo, sácalo Todos los muchachitos son así, como revejidos, moviditos ¿De qué es esto, por Dios? O porque eso no se ve ahí Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Este niño de jamás, revolteadito, lo viene Su anadigna sí, mami, oye a Kimberly Receta en la cocina, mientras apagamos a Kimberly un poquito y a Antonio arranca con su... Bueno, y nos vamos con una noticia que anoche pues dio la vuelta a todo Santiago, todo el país y es que el regidor Bray Vargas pues fue avaleado en Colombia, justamente llegando después del aeropuerto con una bala aquí en la mandíbula Él estuvo pues informando a través de sus redes sociales una persona que estaba con él posteó algunas cosas desde su cuenta y es que el comunicador y regidor por el partido de la liberación dominicana, PLD, en Santiago de los Caballeros Braylin Vargas, fue herido por una bala en la mandíbula en su visita a Colombia según se dio a conocer en su cuenta de Instagram el joven se encuentra fuera de peligro luego del asalto saliendo del aeropuerto de Medellín por lo que tuvo que ser intervenido en una cirugía en su misma cuenta se informó previamente que Bray no puede hablar, está estable recibió un tiro en la cara por unos asaltantes en Medellín ahora lo ingresarán a cirugía pero está estable, vamos a ponerlo en oración Pero como que no puede hablar, un discurso que dijo Ah bueno, en ese momento No, eso fue antes de él postear el video Él puede hablar, gracias a Dios Exactamente Pero bueno, ahí está, las informaciones han salido en las redes sociales Él mismo hizo un video donde más o menos explicó la situación más explicó cómo se siente, cómo está y la estabilidad que presenta es decir que esperamos que se recupere pronto y pueda regresar a sus labores acá en República Dominicana Son cosas que pueden ocurrirle a cualquiera Colombia es un país que ha bajado muchísimo la delincuencia pero siempre se cuela una que otra información o situación y en este caso Bray está, gracias a Dios, fuera de peligro Vamos a ver entonces cuándo regresa a República Dominicana Bueno, díganlo ustedes La noticia es suya Sí, ok, bueno, nosotros continuamos con más noticias y en esta ocasión cambiamos del plano nacional y nos vamos hasta Niágara donde un piloto de la aerolínea JetBlue fue arrestado porque estaba a punto de conducir un avión totalmente ebrio El piloto de JetBlue fue sacado por la policía de la cabina de un avión justo antes de que este despegara porque según dijeron las autoridades estaba en buen dominicano borracho De acuerdo con un vocero de la institución el incidente sucedió en el aeropuerto internacional de Búfalo, Niágara en donde el avión de JetBlue estaba a punto de salir rumbo a Fort Lauderdale cuando el piloto pasó por el control de seguridad justo antes de abordar el avión agentes de seguridad de la TSA notaron que el piloto parecía ser ebrio Los agentes lo siguieron, alertaron a la policía quienes son los encargados del transporte fronterizo de esta ciudad Iba a llegar más rápido Quienes lo siguieron hasta su cabina y cuando estuvo en la cabina ahí fue donde le aplicaron la prueba de alcohol Los resultados fueron sorprendentes Les cuento que su nivel de alcohol era de 0.17 Esto excediendo más de 4 veces el nivel permitido a los pilotos ¿Cuál es ese nivel? El 0.4% Y él tenía el 0.17 La policía lo sacó de la cabina del avión y de acuerdo a un comunicado de la institución JetBlue el piloto ha sido retirado de sus funciones El piloto está borracho A los pilotos y a las azafatas ellos deberían tener un chequeo más riguroso No, pero lo tienen, míralo como lo ganaron Sí, no, pero lo sacaron del avión porque estaba ahí Exactamente, lo vieron medio tuntunoso Pero nadie sabe si llegaba más rápido el avión Si llegaba, hay que ver si llegaba ese avión Pero bueno, ahí está señores Vámonos con esta información Y los alumnos protestan contra polémico proyecto de ley No digas gay Cientos de estudiantes en la Florida abandonaron ayer los salones de clase para protestar contra el proyecto de ley conocido como Don't Say Gay No digas gay Que avanza en el legislativo de Florida La medida que impediría que los maestros hablen sobre sexualidad e identidad de género en las aulas escolares ha suscitado enormes críticas por parte de grupos de derechos civiles y políticos demócratas Es decir, que vamos a ver hasta dónde llega eso para impedirle a los maestros hablar o de sexualidad o de género dentro de las aulas Don't Say Gay Nosotros continuamos aquí en Como en Casa Café, café, café Hay una cosa Hay una cosa Una Vámonos No, espérate Vámonos Seguimos con las felicitaciones para Marina Coche Puma Coche Puma Porchón Calle Vieja Muchas felicidades para Marina Definitivamente es una gran televidente aquí Bailo para Marina Ustedes están cobrando cobrando por salud Gracias por siempre sintonizarnos te deseamos ir lo mejor del mundo que tu corazón se llene de muchas alegrías y que puedas seguir disfrutando con esta energía que te caracteriza felicidades María de parte de Chuchi Stone de todo el equipo de Como en Casa te mandamos un gran, gran, gran abrazo Muchísimas gracias Marina por siempre estar con nosotros Quédate con nosotros Tau también porque hasta las 11 de la mañana Esto es Como en Casa